Hola, aquí tengo el circuito que sí funciona con todas las combinaciones de la tabla de verdad del sistema de aire acondicionado. Activo el circuito y ahora vamos a hacer las combinaciones con los interruptores de la tabla de verdad. La combinación 000 no enciende, la 001 tampoco debe de encender, la 010 debe de encender, la 011 no debe de encender, la 100 debe de encender, la 100 debe de encender, la 1001 no debe de encender, la 110 debe de encender y la 111 no debe de encender. Ahí vean ustedes las conexiones como las hice para que lo puedan ustedes hacer y así ir practicando. Voy a volver a... voy a poner la tabla de verdad, mejor no. La tabla de verdad, ustedes miran en el video anterior y así sirve para que comprendan todo el problema. Entonces vuelvo a repetir, la combinación 000 es no quieres activar el interruptor, luego el 2 es el termostato, no eché la temperatura y las ventanas están cerradas, no se enciende. Espero les haya servido este video y pues en el video anterior pues algún error si yo cometí una conexión, me distraje, no se y pues para no volver a empezar y hacer el video pues hice otro nuevo video en los que les muestro la imagen del circuito en el que si me quedo bien, que lo hice con calma antes de hacer el video y que lo tenía ahí, aunque se ve un poquito cuachalote la verdad, pero es cuestión de ustedes a su gusto ahí lo van acomodando, que se vea un poquito más estético. Por eso les puse cables de colores para que no se pierdan en las conexiones. Bueno, saludos.